Es uno de los atractivos más destacables de la ciudad de Lima Playa todo el año, gran cantidad de deportes acuáticos A solo 5 minutos de la ciudad La Costa Verde se ha convertido en un símbolo de orgullo para nosotros Es la única capital de Sudamérica que tiene el privilegio de tener el mar al costado Pero tiene un gran problema Y no está claro si las autoridades lo están tomando en serio Con gestión que se forma acá Y bueno, he perdido un poco la noción porque de acá Con el gran desarrollo inmobiliario que está habiendo Sumado a las grandes obras de inversión públicas y privadas que se tienen planificadas El futuro vial de la Costa Verde es incierto Le agregamos más elementos a una vía que apenas puede mantenerse en el estado actual Con muchos problemas Los cuales solo se acrecentarán El primer problema que encontramos Es el eterno debate entre si es una vía rápida o no Por un lado, se puede argumentar de que se tienen todas las características de una vía rápida Accesos limitados Restringido Sin semáforos Y seis carriles Mientras que por el otro lado Podemos decir que se tiene veredas Paraderos Parqueos Playa en general Entonces Es una redundancia eterna A la que se le continúan agregando elementos en ambos bandos Por el lado vial Empalmar con la nueva vía expresa Santa Rosa Conectar con el Callao Y la propuesta del túnel Guaylas Y por otro lado Proyectos urbanísticos Como el cuartel San Martín La Marina de Miraflores Arena 1 de San Miguel El bosque de San Isidro Los restaurantes de Barranco Entonces Continuamos en un limbo de agregar agentes de conflicto a la misma vía Combinando el tráfico local Con el tráfico interurbano Y una población flotante que quiere llegar a estos destinos en la Costa Verde Los fallos de geometría vial Pero ya sea que se considere la Costa Verde como una vía rápida o no El verdadero problema Que se muestra cada vez más Son los altos casos de conflicto por incorporaciones y salidas de la vía Lo explico Al estar al extremo oeste de la ciudad Hay un lado que se beneficia mucho más que el otro Es decir El tramo que va desde Churrillos al Callao Tiene las salidas y los accesos Mucho más fáciles de alcanzar Que quienes van del Callao hacia Churrillos Entonces La lógica diría que ir de sur a norte Es más rápido, ¿verdad? Pues no Resulta que en cada salida Y en cada entrada Hay una lucha Por quienes quieren salir O los que quieren entrar Versus los que siguen de frente en la pista Esto es un problema Pues hablamos de giros en U En una vía activa Combinando vehículos estacionarios Con otros que vienen a gran velocidad Y hay que atravesar todos los carriles En poco espacio para salir Además En otros puntos Las compresiones forzadas de carril O adición de repentina de otros Genera confusión y desorden Alterando el flujo constante Por si fuera poco También hay giros ciegos en 90 grados Para entrar a estacionamientos U otros espacios Es realmente un milagro De que no haya muertes diarias en este espacio Es decir Para llegar a las rampas de entrada o salida Tienes que cruzar por varios carriles Y competir con el auto Que ya está en ese espacio En algunos casos Atravesando más de un carril O en este ejemplo Que tenemos dos carriles de entrada Que convergen a uno solo O en este caso Que tenemos que incorporarnos a un carril Que más adelante se convierte En carril de giro Entonces No solo tenemos que luchar por incorporarnos Sino por incorporarnos nuevamente Al carril que sigue de frente En esta tenemos Una rampa de incorporación ciega A dos carriles ya existentes Que en menos de 5 metros Salen A otra rampa Entonces Son muchos Es mucha competencia En poco espacio Aquí tenemos una incorporación ciega En 90 grados Donde tu única salvación De que no te choques Son unas líneas blancas Pintadas en el piso Y rogar de que nadie adelante Por la derecha Los problemas con estacionamiento O frenadas Para recoger pasajeros Son un problema constante Alrededor de la pista En su margen derecha El tráfico por ahí Hacia San Miguel Se extiende por kilómetros Porque hay un semáforo En medio de la pista Lo cual es nuevamente crítico Porque esta va a ser La futura principal ruta De entrada Del país Es decir De no corregir los errores Ahora En un futuro Vamos a incrementar los riesgos Vamos a incrementar Los accidentes Los peligros Que existen en la vía El flujo vehicular Va a ser menor Vamos a incentivar A la competencia forzada Porque el diseño vial Así lo declara Y la costa verde Va a ser sinónimo De accidentes Y tráfico Si bien es cierto Los errores de diseño Parten desde los inicios De la pista En los 70 Cuando el camino Era con varias curvas Aquí no había problema Porque era un carril único O dos En su mayor extensión Pero conforme el tiempo Fue pasando Las zonas Se fueron desarrollando Lugares donde antes No había autos Ahora hay edificios Completos La costa verde Rápidamente alcanzó Su tope máximo De capacidad Y fue necesaria Una ampliación Esta ampliación Fue de incorporar Dos carriles vehiculares Ampliar Un carril En cada lado Y eliminar El óvalo de portillo Y reemplazarlo Por una Vía de subida Mientras que la otra Va por abajo Fue una solución Rápida A los problemas De ese entonces Pero sigue manteniendo Todos estos inconvenientes De giros Y conflictos Que vemos ahora Ahora Que se esté planteando Anexar A la vía expresa Santa Rosa Es un problema Porque va a acrecentar Todos estos inconvenientes Mencionados Además De que va a traer Flujo nuevo De Tránsito interurbano Que no es de la zona Lo cual va a interferir Con el tránsito local Con la población flotante Y va a crear Todavía más problemas De conflicto Agreguemos Además De que El viaducto De Santa Rosa No fue Concebido En su etapa inicial Como Una conexión Con Con la vía expresa Esto ha sido Después de que se han creado Entonces Van a haber problemas De interconexión Sobre todo Considerando Porque hay un carril Que recibe Y te bota Hacia el otro Esto amerita Un replantamiento Entero De la costa verde En su totalidad Ver si se incrementan Carriles de aceleración Desaceleración Ver las incorporaciones Las salidas Cómo se corrigen La creación De nuevos viaductos De entrada y salida Que faciliten Reducir estos conflictos En las intersecciones De salida La semaforización Una actualización Completa Qué caminos Reciben la carga En la parte de arriba Los proyectos Que se incorporan Están Relacionados A un plan vial De verdad Se propone La ampliación De pistas Qué se está planteando En general Para todo Este crecimiento Esperado De la costa verde Va a recibir Y si no lo tomamos En consideración Lo que tendremos A futuro Es una pista Colapsada Peligrosa Y Que Llevará el tránsito Por lugares Por donde nunca Debió haber pasado Por no estar Preparado Para tal cosa